Hey entramos Te lo partimos instrumentales Me rompió el celular Te trataron bien mis familiares No importa hacemos rimas solamente pa' reír Si a Kini no lo voy a bardear Solo me voy a soltar un free Hace mucho tiempo que no te veo Compañero Pero tu nivel y tu trompa nos enfrenta a este rapero Así Porque tengo estilo verdadero Y tus rimas improvisan son ceniza en cenicero Vení con la remera Y mi rima es tan nuevo Controvisada Para que acotar Para que acotar Si esta noche podemos flashear Mucho pa' escabear Y para beber Y eso es mucho peor placer Vienes a bandijas a bandijas Vos sos la mujer No hay mucho pa' beber No hay mucho que expresar Vos a ver que son muchos los trucos Que a nosotros nos quieren ver Más Vos sos la mujer Vos sos la mujer Vos sos la mujer Vos sos la mujer Porque no me importa, mantenemos los ideales, siempre fijo Un tránsito que me haga con paquísimo Un piñón frijo, un piñón fijo a tu mentón Pero cada vez... ¡Tiempo! ¡Aplausos, muchachos! ¡Vale! ¡Buenas vueltas! ¡Qué vuelta, weón! ¡Cosieto! ¡Mara! ¡Muchas gracias! ¡Bob! 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 Mira, hermano, en la freestyle nunca me rindo Si vos vas para Bolivia, todo te lo cobran más caro, te ven cara de gringo ¡Aaah! Te lo hago trancas con el mismo sencillo No digo nada porque a mí también me quisieron cagar Pero desde que la cholita vos podés arrodillar y me la podés chupar Porque nada te voy a comprar Así que no me compran tus cuentos, así que no me la vengan a contar No se la cuente cada vez que vengo Que esta rima la interpreten Yo soy el intérprete de mi propia vida No me importan ni los demás, ni siquiera lo que digan Así que me chupa la chota Lo hacemos y seguimos firmes siempre con nuestra tropa Es así, hermano, mi trompa no te enfrenta Estoy enfrente a vos, pero igual siempre Hacemos... Me parece este dinamito Me estoy enfrentando contra este pibito Este es intérprete de su propia historia Pero lástima porque tu lengrón está el mal escrito Así que eres lo dinamito Tiro rima así nomás que lo recapacito Perdóname así nomás que siempre yo lo sé Quien es la batalla su bebé con un juguete nuevo Y así nomás yo lo muevo Así nomás de vuelta va a probar el sabor de mi huevo Oye, no importa si nomás te la fluyo Estamos flasheando, fluyendo solo por gullo Y encima el gordo se ríe Y como te la distrae Hacemos el estilo que siempre te saca Por eso que siempre la clare ¡Oh! Mejor de los ritmos estamos fluyendo Sabandija de mi equipo Poniendo el pecho que bebamos de leche ¡Aplausos! ¡Tracco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Sakini! ¡Venga! 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 ¡Venga!